Miren aquel cerrito, un viejito con tres pelitos. De allá viene el maullido, sería del Congo. Aquí tenemos señales de los ancestros de Nicaragua. No venían a saber de dónde, miren. Aquí, ¿cómo se llama este valle? Aquí es la Fran Tijerino. La Fran Tijerino, ahora en el 2013, pero hace muchos años. ¿Quién sabe? Fran Tijerino, en mi marido. Fran Tijerino. En el municipio de... El Juan. Y aquí, fíjate que si escarbaran a la gente aquí, en esto alrededor, encontraran la cosa. Me imagino que ahora la tierra debería haber bastantes cositas también. Banana, banana, everybody likes banana. Banana, 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 banana Gracias.